Hello, hello, bienvenidos a mi canal de YouTube, hoy vamos a estar haciendo un maquillaje para una cita romántica con cualquier persona que vayan a salir, entonces este maquillaje también funciona para cualquier ocasión donde no queremos estar muy maquilladas ni parecer como que demasiado exageradas y que nos parece demasiado especial la ocasión, pero al mismo tiempo que vamos a estar demasiado bellas y como que cierre todo nuestro rostro. Mi nombre es Ana Carolina Sucre, por si no me conocen en las redes sociales me conocen como AXU Makeup y no olvides de suscribirte y dejarme en los comentarios que otro video te gustaría estar viendo por aquí para así yo poder hacértelo con el mayor de los gustos. Así que ya sabes, si quieres ver un paso a paso de este maquillaje súper explicado, no como esos videos donde es como que y es así y de repente está todo perfecto y no entendiste nada, no, no. Si quieres ver un paso a paso de verdad explicado para gente gafa que no sabe maquillarse, no te quiero decir gafo a ti, no te vayas a ofender, pero gente que en verdad no tiene ni idea del maquillaje pero quieres aprender, quédate viendo este video. Ok, vamos a estar empezando con un primer o una prebase, en caso de que no tengas, puedes agarrar cualquier quererme hidratante que funcione. Yo voy a estar usando este de Tatcha, del Silk Canvas, me encanta, agarro una cantidad más o menos así y lo enfoco en la zona T. Con los dedos presiono súper bien en los poros para tratar de rellenarlos. Ahora, como yo me tiendo a poner un poquito grasa de vez en cuando, voy a agarrar mi polvo de Charlotte Tilbury y voy a sellar un poquito solamente en la zona donde me tiendo a poner grasa, que es un poco por acá. Siempre presionando el polvo como que hacia los poros. Ahora voy a estar usando esta base, esta es la Giorgio Armani Power Fabric, me encanta porque no es súper mate pero tampoco es luminosa y es perfecta, tiene SPF, o sea tiene protector solar 25. Si van a ir a un lugar donde sea muy oscuro y sea de noche y hayan como luces románticas y tal, les recomiendo usar bases sin SPF para que con la foto con flash no se vaya a ver reflejado el flash en su cara. Así agarré un pump, le damos un poquito de calor y ponemos puntos alrededor de la cara. Con mi Axis Sponge, esta es una esponjita de mi marca, lo que voy a hacer es que voy a estar difuminando toda la base, y donde siento que falta vuelvo a poner otra capa, nunca se olviden de difuminar un poquito hacia el cuello para evitar esas rayas y cambios de colores súper radical. Ahora el siguiente paso es que con un corrector, un tono más claro que nuestra piel, este es el Jouer, vamos a estar iluminando ciertas áreas de nuestro rostro. Como no queremos que el maquillaje se vea pesado, solamente vamos a poner un puntico de cada lado y después lo vamos a difuminar. y con la esponja venimos y difuminamos, el corrector lo difuminamos hacia abajo y hacia un lado. Luego los restos los vamos a traer aquí el párpado, que nos va a funcionar como primer de sombras. ahora otra vez con nuestro polvo para sellar vamos a sellar todos esos lugares donde pusimos el corrector. Si tienen polvo suelto también pueden ir sellando con polvo suelto o el polvo de su preferencia. ahora nos vamos a pasar a hacer las cejas con el Brow Wiz de Anastasia de Beverly Hills, este es en el tono medium brown, es un poquito más oscuro que mi tono, pero me gusta porque después vamos a poner un gel de un tono más claro. Ok, ahora vamos a sellar las cejas con este gel. también es de la marca de Anastasia, este es en el tono blonde y las vamos a peinar un poquito hacia arriba para que se vean como que mucho más pobladas. Ahora vamos a pasar con el bronzer, de bronzer vamos a estar usando este definition, esta fórmula, se llama el butter bronzer o la playa máximo. y nos lo vamos a poner marcando un poco acá. Siempre en esta dirección hacia el bozo pero nunca lleguemos al bozo. y acá un poco. Y un poco en la papadita para disimularla. Ok, ahora con los restos que queden de bronzer vamos a hacer una clase de contorno en la nariz que vamos a agarrar, estripan así la brocha y más adentro de su línea natural van a hacer una rayita. Súper leve, va a ser un toque que casi ni se ve, pero es un lindo detallito. Y ahora de blush vamos a estar usando este de Nars que se llama Orgasm, miren que lindo es. De highlighter vamos a estar usando este highlighter también de la marca Physicians Formula, es el Butter Highlighter. Este es en el tono rose pink, miren que bello es. Entonces vamos a agarrar un poquito con el dedo y lo vamos a ir poniendo por aquí con toquecitos. Un poquito de copia en la nariz y en el arquito de cupida. Ahora vamos con la mejor parte que van a ser los ojos. Voy a estar usando esta paleta de KKW Beauty por Mario. Se llama The Artist and the Muse, o sea la artista y la musa. Es espectacular, yo la amo. Si no la tienen, en verdad tiene tonos súper comunes, nada del otro mundo. Probablemente en lo que tengan por ahí en su casa puede estar algo parecido a lo que vamos a hacer. Va a estar haciendo un look mate y al final le vamos a dar un twist para agregar un poquito de brillo. Ok, con una brocha de difuminar vamos a agarrar este color de aquí que se llama Don't Move y vamos a estar marcando la cuenca. Cuando marquen la cuenca, al final siempre traten de hacer así, con esta dirección para ir marcando ya ese como que rasgado del ojo. Si lo hacemos para abajo la mirada nos va como que a caer hacia abajo y obviamente eso no es lo que queremos. Acuérdense que todo lo que hagan en un ojo van directamente y lo hacen al otro ojo. Ahora vamos a agarrar este tono que está aquí que se llama Glam King y lo vamos a estar poniendo en todo el párpado móvil juntándolo con la cuenca, de esta manera. Ahora vamos a agarrar este tono que está aquí que se llama So Many Paparazzi con el dedo, el índice. Lo vamos a estar colocando con toquecitos aquí al comienzo del ojo. Ahora voy a estar agarrando este Liquid Eye Color de Laura Mercier. Este es en el tono Caviar Chrome Belle. Es como cromado, entonces dependiendo de donde le pegue la luz agarra un color u otro y es súper cool. Y lo voy a estar colocando solamente en la entradita del ojo. Ok, solo un poquito lo ponen aquí en el principio del párpado y con el dedo lo van restregando hacia el centro. Y así queda. No sé si lo pueden apreciar bien en cámara como es un toque súper sutil, pero me encanta. Ahora, para terminar vamos a agarrar nuestra misma paleta y con el tono Glam King vamos a venir y vamos a alinear la parte de abajo del ojo. No olviden venirse por debajo de las pestañas. Y ahora con el tono I'm Inspired lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un poquito y súper pegadito al línea de las pestañas, solamente hasta la mitad del ojo vamos a delinearlo. Ahora vamos con la máscara de pestañas. Yo voy a estar usando esta de Dior. Se llama Dior Show. Y este es el primer. Este es el primer. ¿Lo pueden ver? Ah no. Pausa. Primero vamos a estar rizando un poquito las pestañas con este rizador porque el punto es que se vean como unas pestañotas y que la mirada, lo que más resalte, sea las pestañas. Entonces vamos a agarrar. Y una vez rizadas las pestañas vamos a pasar con el primer. Ok, el truco con el rímel o la máscara de pestañas va a ser poner varias capas. De repente se las va a hacer un poquito pesados y nunca lo han hecho antes, pero les juro que se le ven unas pestañotas espectaculares. Y si no tienen el primer o la pre, como que lo que va antes, no le paren. Empiecen con este y hacen varias capas con su máscara normal. Miren qué bella es esta máscara. Miren la diferencia. Ahora me voy a poner en el otro ojo y después voy a volver a una segunda capa en este ojo. Ahora vamos con la segunda capa. Miren, wow, la diferencia. Y ahora sí, para terminar vamos a agarrar este tono de aquí que se llama A Beauty Campaign. Y con el dedo del anillo, una vez más, vamos a agarrar, vamos a iluminar el lagrimal. Tanto por arriba como por abajo. Y vamos a iluminar aquí un poquito justo debajo del arco de la ceja. Estamos listos con los ojos, así terminó el look y nuestras súper pestañas. Y ahora solamente faltan los labios. Para los labios no vamos a estar usando nada súper llamativo, pero sí vamos a querer usar un gloss para que se vea como que súper hidratadito y como lindo el labio, que se vea como esponjoso y que no se vea como que seco. Entonces ya lo que voy a estar usando es un delineador. Este es de Colourpop, es un lipipencil. Este es en el color Another Round. Me los voy a delinear y encima le voy a poner este gloss de Clarins, que se llama, es el Natural Lip Perfector. Es lo máximo, lo amo demasiado. Te hace ver los labios demasiado bellos. Y listo, eso fue todo por el look de hoy. Aquí tienen una idea súper buena para un maquillaje, para un date night o cualquier cosita sencilla que no quieran parecer súper arregladas, pero quieren estar como que en su prime moment o en su mejor momento. Ya saben qué hacer. Síganlo, es súper fácil. Por favor, practíquenlo. Se los pido, van a ver lo fácil que es. Y obviamente es más importante arreglarse el pelo y no estar como que yo estaba antes con ese moño aquí que parecía una loca. Y bueno, nada, gracias por verme. Espero que les haya gustado este video. No olviden de comentar, suscribirse y darle like. Nos vemos en un próximo video.